sobre un tema importante que es la Cuesta de Enero. Marco, gracias por estar con nosotros. Hola, Gerson. Buenas noches a todo el público, todos los que también nos siguen en las redes sociales y deseándoles un año nuevo, un buen inicio y pues que todo salga muy bien. Oye, Marco, este tema es rapidísimo sobre la Cuesta de Enero que mucha gente nos cuesta, ¿no?, por haber pagado muchas cosas en diciembre. Sí, Gerson. Le llaman la Cuesta de Enero porque va para arriba, pero primero que nada quiero compartirles puntos estratégicos para que podamos afrontar este tema. Primero que nada, calma. Como en un sismo, como en una urgencia. En casa, todos, ¿saben qué? Pues sí, va a haber un tiempo de inicio de año que va a ser un poco difícil, pero es importante comunicarlo con la familia, Gerson. Muchas veces es el inicio y quiero público, útiles, quiero comprar esto. A ver, tranquilos, el líder de la familia, el papá, la mamá, asumir la responsabilidad y asumir sobre todo tranquilidad, calmar a los hijos y comunicarles. El siguiente punto es un plan, Gerson. A veces decimos, bueno, pues ya, pues vamos a pagar, vamos a pagar incendios, ¿no? Pero aquí el detalle es no tanto como, pues, perder el control, sino más bien un plan. Y yo le llamaría a este primer mes, familia, a todos en casa, austeridad, Gerson. Muy bien. Venimos de que compré, pagué, vendí, pero ahora con calma. Un plan de austeridad donde yo defino cuánto es mi ingreso y cuánto es mi presupuesto, Gerson, diario. Ah, en espacios, cuánto voy a gastar diario para comida. Y eso me lleva al siguiente punto. Diferenciar perfectamente, todos en casa, lo importante de lo urgente. ¿Qué es lo que hay que cubrir? Como lo suena, lo importante. Sí, urge una nueva casa, un nuevo coche, sí. Pero lo urgente. Y ya para ir finalizando, una estrategia. ¿Cuál va a ser mi estrategia? A lo mejor en este año quiero mudarme o quiero viajar. Bueno, mi estrategia debe estar enfocada a viajar. Tomar acciones. Entonces, en casa, contigo, Gerson, y a todos, les pido que sean muy, muy precavidos, que tengan bastante paciencia y que sobre todo haya un plan general y familiar. Muy bien. Pues, buenos datos importantes para la economía personal y también de la familia, ¿no? Claro. Marco, rapidísimo, tus redes sociales. Sí, pues, estamos disponibles en marcosuárez.tv. Para toda la familia y en expande noticias también. Ok, muchas gracias y, bueno, es tiempo de conocerlas.